Que Kiko Matamoros carga contra Telecinco ¿Por qué? Porque lo vemos en el confidencial Son cosas fraudulentas Kiko Matamoros Destapa el nuevo Sálvame Que no es Sálvame, yo diría que para nada lo llamaría así Porque ya sabemos que no se puede llamar así Las prácticas de supervivientes fuera de las cámaras Bueno, pues aquello que ocurre y que no vemos, ¿no? Si os dais cuenta, todo esto lo hemos pensado muchas veces Que si no es que esté guionizado o que esté pautado Sí quizá como que se puedan propiciar ciertas cosas, ¿no? Cuando tú metes en un mismo concurso o en una misma isla O en un mismo plató a dos personas que tienen una polémica Pues automáticamente se sobreentiende que pueda haber algo, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre con el tema Laura Matamoros En el helicóptero, Macoque en el plató? Pues al final son dos opciones super opuestas Que bueno, pues que saltaron chispas Claro, para propiciar eso, según Matamoros Hubo algo de inducción El polemista dice Ha cargado contra la nueva productora del reality show Por lo sucedido con su hija Laura Desvelando cosas sorprendentes sucedidas fuera de cámara Decía Kiko Matamoros No me voy a callar nada Estoy loco por contar todo Todo lo que se ha cocido dentro y fuera de los platós de Sálvame Perdón de Sálvame De Supervivientes De Sálvame ahí metido Tenemos metido en el seso De Supervivientes Con esas palabras empezaba Kiko Matamoros Hace unos días Anunciando que no se iba a callar De hecho, antes de ayer Cuando empezaba el programa Ya tuvieron un apartado María Patiño y él Donde hablaban del tema de Laura Matamoros En el concurso Pero la bomba llegaba ayer El estallido Como lo queráis llamar Llegaba ayer Bueno, pues empezaba así Y dice que En pocas palabras Que el nuevo programa Está criticándolo él Porque para aupar Según Kiko Matamoros Para aupar a Makoke Tanto en los debates de Supervivientes Como en Así es la vida Ojo, ambos de cuarzo Dice que para auparla Ella, pues un poco Como que están criticando O están utilizando Mejor dicho A su hija Laura Es decir Que según Kiko Matamoros La productora Cuarzo A quien pertenece El nuevo Supervivientes Y Así es la vida Que si no me equivoco Es el de Otra de Así es la vida Es el de Sandra Barneda Porque el de Joaquín Prat Que iba a decir yo Es Viva la vida, ¿no? Ya ni lo sé Han cambiado tantos programas Bueno, en Así es la vida Ambos de cuarzo La cuestión es que Él dice Que para ensalzar a Makoke Para elevar a Makoke Lo que hacen es Utilizar a Laura ¿Por qué la utilizan? ¿Por qué la utilizan? Pues muy sencillo Según él Porque viene un poquito Todo inducido Dice que Bueno, que va a ir Un paso más allá Va a destapar La supuesta guionización De las intervenciones De algunos concursantes Van a destapar Las supuestas conversaciones De familiares Detrás de cámara Y va a destapar Que supuestamente Puedan recibir consejos Para desenvolverse De cara a nosotros A la audiencia Bueno, pues un poco Como que va a destapar Que no todo es tan Tan nítido, ¿no? Que no todo ocurre Por arte de magia Porque sí Porque ocurra Sino porque quizás Se propicie, ¿no? Y de una manera Quizás muy contundente Eso al final Es algo que Que podemos intuir, ¿no? Que se propician las cosas Paquita Llanes, cariño Muchísimas gracias Por renovar 10 meses En el nido, amor Gracias Dice Cuando mi hija salta Del helicóptero Esto lo dice Kiko Matamoros, ¿eh? Cuando mi hija salta Del helicóptero Y dice Que hay una señora en plató A la que le gustaría Estar allí Es decir Laura Matamoros Dice Desde el helicóptero Hay una señora en plató Que le gustaría estar aquí Es decir En Honduras Que se muere de envidia Y es cuando ella grita Macoque a la calle Eso lo gritó Laura Ese momento lo vi yo Y desde luego Me pareció De una De una falta de respeto Y de una Absolutamente innecesario No me gustó nada, ¿eh? Os tengo que decir Que me pareció muy feo Un detalle muy feo Por parte de Laura Ahora según Kiko Matamoros Resulta que es por parte De la organización Porque dice Que es un discurso Que le había preparado Nada más y nada menos Que el director del programa Que se llama Ángel Dice Y dice Textualmente a Laura Lo que Laura Tiene que decir Desde arriba Hasta abajo Es decir Desde principio A fin entiendo Que es lo que quiere argumentar, ¿no? Le dice todo lo que quiere decir En ese salto Y ella Lo hace Evidentemente Claro Makoke Estaba en plató Y lo que viene a decir Kiko Es ¿Cómo sabe Laura En el helicóptero En Honduras? ¿Cómo sabe Laura Que Makoke Está en plató? Pues básicamente Porque se lo dice La organización Todo esto es lo que apunta Lo que apunta Matamoros, ¿eh? Eso por ahí Entonces Antes de saltar Repasa con ella Dice todo lo que Quieren que diga Y eso es lo que Habría hecho También es verdad Que En ese Al menos aquí es honesto Y lo que viene a decir Eso sí Laura lo habría aceptado Porque habría querido Al final Podremos echarle las culpas A quien queramos Pero quien lo dice Es Laura Y quien lo deja Sobre el plató Haciendo a Makoke Que quede un poquito así De aquella manera Porque además La afectó un poco, ¿eh? Yo lo vi en ese momento Y la afectó un poco No le gustó Hombre, estás tú trabajando Fue a Makoke A la calle A la calle ¿Por qué? A la calle Vete tú Básicamente Ah, también os tengo que decir Enseguida Belén Esteban Y que conste Que eso es cosa mía Makoke a la calle Perdona En la calle En la calle ¿Qué se tiene que ver? ¿Qué se tiene que ver? Pues vosotros Habéis estado en la calle Un montón de tiempo Os ha gustado Entiendo que no Pues con las mismas Así de sencillo, ¿eh? Dice que Bueno, que al final Desde el punto de vista Del espectáculo Que puede ser todo estupendo ¿No? Pero que claro Que hagan Lo que quieran que haga Que su hija se preste Allá ella Dice, ¿eh? Pero claro Todo eso ya es cuestión De la organización Y de Laura Pero que el problema Según Kiko Matamoros Viene Y mirad que cabreado Está apuntando con el dedo El problema viene Dice Cuando en esa misma Productora En sus programas Se dedica a enterrar La imagen De su hija De su hija Es lo que viene Es algo que se hace Es algo que se hace De forma indecente Bueno, al final Cuando la cosa Nos corre por las venas Pues nos afecta ¿No? Entiendo Lástima que no lo veamos Cuando nos afecta Dice que Bueno, está Dice el artículo Que está absolutamente Indignado Yo he visto algún clip Y efectivamente Se le ve Cabreado No molesto No está enfadado De verdad Y bueno Se le preguntaba Dice reiteradamente A Laura Por Maco Que desde Madrid Mientras que Los platos Se la criticaba Por hablar de ella Claro, si se le pregunta Desde Madrid Y luego se la critica Porque habla de ella Pues la verdad Es un poco contradictorio ¿No? También es verdad Cierto Que Laura podría haberse Negado Yo mirad No quiero entrar ahí Es un tema Que no me interesa hablar Punto Sin embargo Se le preguntaba Y entraba al trapo Es que yo os digo una cosa Yo a Laura Lo poquito que la he visto En este programa La he visto Desde el momento Maco que a la calle Que no me gustó nada A mi Laura Me gustaba mucho Anteriormente Ahora últimamente No sé No sé qué deciros En esta primera edición Dice que Cuarzo Ha cambiado Recordad que esta edición De Supervivientes Es la primera de Cuarzo Entonces dice Que ha cambiado Para mal Que es bastante Menos creíble Lo que sucede Y que es bastante Sorprendente Determinada información Que se maneja allí Y sobre todo Que Que no se escuche O no se hable De los momentos En los que Los familiares Están en la intimidad Con los concursantes Algo que La gente Que sepa Que eso ha sucedido ¿No? La cuestión Habría un nuevo melón Con todo esto Y en fin ¿Qué hablan los familiares Cuando él se va? Se queda así En plan víctima Hablando con el coco Cuando antes De que fuera su padre Ese no había sido La actitud de Miri Eso es lo que viene Un poco como que vienen Te ponen un poco al día Y cuando se van Pues tú tienes que actuar En consecuencia Eso es lo que dice Kiko Matamoros Claro Aquí tenéis A diez minutos Dice Kiko Matamoros Saca la cara Por su hija Laura Matamoros Ataca a Telecinco Como sigáis jugando Sucio Puntos suspensivos Como sigáis jugando Sucio Puntos suspensivos Le dice Dice El colaborador Que ha enviado Un contundente Mensaje a la cadena A la que acusa De utilizar A su hija En el reality Bueno pues En este otro artículo Que podemos sumar A lo que ya os he contado Aparte de que La están manipulando Según él Porque claro Si le dicen Hace esto Lo hace Y luego le sirve Para en otros programas Criticarla Pues un poco Él lo toma Como una manipulación Aunque vuelvo a repetirlo Yo no sé Hasta qué punto Es manipulación Cuando tú No estás obligado Tú lo haces Si quieres Ella lo hace O sea que También un poco Como que le pueda ir la marcha Esto provoca Que él se enfade Con la cadena Y evidentemente Les diga Ojo Sois unos mentirosos Le dice Utilizáis a una compañera Ojo porque Esto ya no va Con Laura Matamoros Dice Utilizáis a una compañera Para que retuerza La realidad ¿Por qué dice esto? Porque Belén Esteban Contó una información Que no era cierta Según dice el artículo Ya que se le habría contado De manera errónea Para desmentir A Kiko Matamoros Lo que provocó Que él se enfadase Mucho más aún Es decir A Belén le cuentan Una historia Según cuenta el artículo A Belén le cuenta Una historia Que es errónea Y es para desmentir A Kiko Matamoros Con lo cual Lo van a desmentir Pero con algo Que según él No es verdad ¿Qué pasa? Que esto aún Provoca que se enfade Mucho más Y entonces salta él Sois unos mentirosos Utilizáis a una compañera Para que retuerza La realidad Los primeros interesados En que Tuco Bueno es la persona Que defendía a Laura No lo defienda Sois vosotros Pidiendo la cabeza De él Porque no entraba En el conflicto Y no os daba El juego Que queríais Habéis llamado A mucha gente Para que no me den Información Para reventaros Si queréis un pulso Lo tenéis Ya está bien A mi hija Lo que le afecta Es la utilización Yo lo que le he recomendado Dice Kiko Matamoros Es lo que dijo ayer Lo que le he recomendado Es Que no entre En esto Que se preocupe De su vida Que descanse Y no vuelva A un puñetero plató El tiempo que pueda O sea Él Él Kiko Matamoros Que trabaja en los platós Ahora no de televisión Ahora de un canal de youtube Pero bueno Porque el plató Se lo cerraron Digamos Le aconseja a la hija Que no trabaje En un plató de televisión Fijaos Como él ve las cosas Desde dentro No entiendo Como podéis ser tan torpes Les avisa Con lo que me conocéis Como sigáis jugando sucio Contaré todo Por aquí Es decir Por el canal que tiene ahora En un juzgado Si es que Toca O donde tenga Que decirlo Si tenéis huevos Bueno dice huevo Demandadme Listos Ahí queda dicho Kiko Matamoros Tiene un cabreo Importante Dice que es muy sucio Lo que han hecho Y Lo que viene a decir Es que sigan llamando A la gente Que anoche llamaron A mucha Y le dieron Bueno Para que no le dieran Información a él Básicamente Pero claro Se ve que sí Que le ha llegado Y él dice Argumenta Que tiene Que tiene Para Para aguantar el pulso Si se lo quieren echar Pues un poco Va por ahí toda la cosa La cosa está Seria Y Y complica Que le ha llegado a la cosa No le dieran Que le ha llegado a la cosa Que le ha llegado a la cosa